Los excombatientes del Chaco cobrarán sus salarios este miércoles 22 de febrero. Los veteranos y lisiados de la Guerra del Chaco reciben 5.500.000 guaraníes en concepto de pensión y subsidio. Según los últimos datos de la Dirección de Pensiones No Contributivas del Ministerio de Hacienda, actualmente se registran 314 excombatientes vivos, entre ellos mujeres que sirvieron como enfermeras durante la contienda. Desde sus inicios en agosto del 2010 hasta la fecha, el programa de pensión alimentaria incorporó a más de 162.000 adultos mayores en situación de pobreza. Para La Nación, soy Vanessa Silguero.